Este es el último beso Nos miramos a los ojos sabiendo que es el final Este amor que fue tan grande ahora se va Bailamos una última bachata Para despedirnos con lágrimas en los ojos Tratamos de sonreírnos El último beso antes de decir adiós Una despedida que nos rompe en dos Bailamos al ritmo de nuestros recuerdos Y con este beso Dejamos atrás lo que fuimos Y aunque el amor se va Los recuerdos quedan En cada paso, en cada beso, en cada tema Esta bachata es nuestra despedida Pero siempre recordaré Lo que fuiste en mi vida El último beso antes de decir adiós Una despedida que nos rompe en dos Bailamos al ritmo de nuestros recuerdos Y con este beso Dejamos atrás lo que fuimos El último beso antes de decir adiós Una despedida que nos rompe en dos Una despedida que nos rompe en dos Bailamos al ritmo de nuestros recuerdos Y con este beso Dejamos atrás lo que fuimos Lo que fuimos Lo que fuimos Y con este beso antes de decir adiós Y con este beso antes de decir adiós